Mi combo sí que son callejeros, y en el peligro no se ajustan. Dile a los tuyos que se luzcan, que si TV falla se la buscan. Aguanta el bembo, o se van reventaos. DJ Raios frontean, pero son unos mamás, un monigote. Tengo tu lanza, Don Quijote. Me comete, se dedica a reventar, sopla, bote. Ponte, bruto, bobolón en la avenida. Va a sangrar por la herida, si conmigo te he vestido. Así que ponte las pilas, que aquí no se vacila. La Mpify ahorita dijo que conmigo va a vestir mi careta. Esto es a cara, pela que si este pie es bajo tierra, ellos no pueden chotear. Para el chencho, estamos aquí pa' lo que sea. Solo toca el celular y caemos donde sea. Mi combo sí que son callejeros, y en el peligro no se asustan. Dile a los tuyos que se luzcan, que si TV falla se la buscan. Mi combo sí que...